¿Qué gusto compartir contigo esta historia de éxito que en conjunto, Grupo ASIR, empresarios de autoridades, logramos en 2013. Con la estrategia de marketing Morelia de Mis Amores, logramos impactar a más de 10 millones de radioescuchas en toda la región. Con eso logramos varios objetivos. Uno, el que se comprometieran todos los michoacanos, empresarios, autoridades y Grupo ASIR para proyectar a Morelia en este contexto nacional con una imagen más amable. Mostrar a los mexicanos que en Morelia se recibe con amabilidad, que en Morelia hay buen trato y que en Morelia hay muchísimo que disfrutar. Bueno, la experiencia de haber participado en City Marketing fue sin duda valiosa porque nos permite no solamente compartir la grandeza de Morelia a nivel nacional, de que conozcan nuestras fortalezas, nuestras bellezas, la hospitalidad de la gente que aquí radicamos. Es un producto que se ha desarrollado de forma exitosa para la promoción de un destino tan importante como Morelia a nivel nacional, donde se da una suma de voluntades y unas alianzas importantes entre empresarios locales, entre una radiodifusora como Grupo ASIR tan importante y desde luego la participación del gobierno. Desde el año pasado se logró este gran éxito y pudieron a partir de estas temporadas vacacionales tener ya en la mente muchos potenciales visitantes la imagen de Morelia. La actividad económica del turismo en Morelia es una de las actividades económicas más importantes. Aporta aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto. Pero lo más importante es que si nosotros a través de estas campañas logramos traer un número mayor de turistas hacia la ciudad, la derrama económica se da como lo hemos mencionado en otras ocasiones en Cascada. Se benefician los hoteleros, los restauranteros, se benefician quienes, como en esta ocasión, las cocineras tradicionales con eventos tan importantes que tenemos a lo largo del año. Pero se benefician indirectamente todos aquellos que son productores de frutas, de verduras y hasta los muy estimados amigos aseadores de calzado. Los que estamos colaborando en instituciones educativas, en empresas, es una magnífica oportunidad de ofrecer también estos servicios, de que conozcan lo que pretendemos también como organizaciones, tratando de aportar algo para la producción, para el desarrollo del país y por supuesto de la ciudad de Morelia. Y así, con la visita de turistas a Morelia, se van a permitir generar mayores empleos, derrama económica y cambiarle a Morelia y a Michoacán la impresión que se tiene fuera de estas fronteras. Yo creo que para las empresas que quieran participar en esta oportunidad, no lo pensaría, yo sugiero que no lo piensen dos veces, porque es una magnífica oportunidad de que puedan proyectarse a nivel nacional, en un foro donde estamos diferentes instituciones, diferentes organizaciones y eso nos ayuda mucho a tener esa proyección a nivel nacional. Yo confío en que este año 2014 tengamos el éxito que tuvo la campaña del año pasado, pero además que sea aún mayor. Morelia de mis amores, es arquitectura, es hablar de su belleza, su gente, de sus tradiciones, de sus costumbres, es su riqueza arquitectónica, es su gastronomía, es toda la cultura que conlleva a toda la ciudad de Morelia. Por ello, City Marketing es un producto muy importante en materia de promoción para la ciudad de Morelia. Gracias por participar en 2013 y vamos a refrendar este 2014 unidos empresarios, grupo ASIR, autoridades en esta estrategia de City Marketing, Morelia de mis amores. 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 Gracias.